y qué pieza una tarjeta para bailar los carros la tarjeta está bien la llave de la jibeta que es tuya ya lo hemos probado todo todo lo hemos probado yo di más buena y aceleraba y esa radio mira que yo decía ya lo probé sáquate la mente de lo que sé gracias nadie se lo ayuda